La noche santa No la debemos dormir La noche santa No la debemos dormir No la debemos dormir La ventana sola ciencia quedará Cuando el Rey de luz inmenso parirá Si de su divina esencia temblará O que la podrá decir O que la podrá decir No la debemos dormir La noche santa No la debemos dormir 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 Gracias por ver el video.